Y Ecuador en una reciente oleada de controversia en el ámbito político, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, ha sacado a la luz presuntas inconsistencias en el proceso de calificación del Contralor del Estado a través de una enérgica publicación en la Red X. Esta acusación no solo ha arrojado dudas sobre la integridad del proceso, sino que también ha llamado la atención de juristas y académicos por igual. Otros candidatos, se pidió una resolución, que es esta, esta resolución de la Comisión Ciudadana, que es la CCS-CGE 048, donde aquí hablan, ponen un cuadro de las recalificaciones, los cuadritos de las recalificaciones, pero no motivan. O sea, tampoco hay motivación en las resoluciones cuando aumentan los puntos o cuando deciden inanimitir ciertas solicitudes de recalificación. Solo dicen, se admite el incremento de puntos de tal o cual postulante sin especificar, sin especificar a cuenta de qué se le suben esos puntos, o a cuenta de qué, sin admiten a tal o cual candidato. Entonces, por último, digamos, ya no tenemos las grabaciones de las sesiones secretas, ¿verdad? Esa parte es donde no se transmite. No se transmite, no, porque es privado en los términos del presidente. Digamos que eso fuera cierto, ya de por sí es gravísimo eso. Digamos que le aceptamos ese argumento, digamos. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Tenemos que ir, pues, a la resolución, ¿verdad? Se supone que los considerandos debe constar la motivación, ¿verdad? Ya no lo pudimos ver en vivo. Entonces, vámonos a la resolución para ver cuáles son los argumentos. Bueno, ni tampoco está aquí motivado, no dice nada. ¿Cuáles son los argumentos, las razones por las cuales han tomado esas decisiones y de admitir a ciertos candidatos o de admitir las recalificaciones de otros? Entonces, por donde se mire, insisto, sale PUS en la fase de recalificación. Esto es impresentable. La garantía de motivación se cumple en el acto como tal. Así como los jueces, la motivación se las ve en las sentencias, en esta comisión, su motivación se la ve en las resoluciones que toma y, por supuesto, en las actas de las sesiones, como también en las grabaciones de las mismas, que, pues, sin duda alguna, son públicas a partir de pedidos que se hagan o cualquier otro recurso que esté involucrado. Las decisiones de esta comisión han sido motivadas, sin duda alguna, en la aplicación directa de la norma. El foco de la controversia se centra en las declaraciones del comisionado Almeida, quien, estando al frente del concurso de selección del Contralor General del Estado, insinuó que las decisiones tomadas por el Consejo de la Comisión Calificadora están claramente motivadas, reflejadas en las resoluciones que se emiten. Verduga, sin embargo, desafía esta afirmación, argumentando que no existe tal motivación evidente. Resalta la ausencia de una explicación coherente en las resoluciones, especialmente en lo que respecta a la manera arbitraria en que algunos pedidos son inadmitidos o, como ciertos puntajes, son aumentados, sin un criterio claro, sugiriendo un posible sesgo o falta de transparencia en el proceso, toda vez que ni siquiera se transmite. Y a propósito, es que el doctor Juan Falconi Puig va a impugnar aquello. Pero sí voy a ir a la nulidad de las calificaciones. A eso sí, pues, y al menos por el tratamiento que a muchos no soy el único que a muchos le han hecho lo mismo. Vaya usted a ver unos más puntos, otros menos puntos, pero este mismo tratamiento lo han hecho algunos postulantes han favorecido a unos, han perjudicado a otros. Entonces yo sí voy a reclamar esto la próxima semana. Claro que sí. Judicialmente vamos a ver. De ahí viene a ver, pues, judicialmente la incertidumbre, pues verdad, de lo de lo judicial, porque algunos de los que han planteado acciones de protección o no les han dado la razón. Hay un juez que dicta por ahí una sentencia que cuando la notifica por escrito va más allá, va más allá de lo que las dictó verbalmente. Cambió la sentencia. Ese es un delito, eso es prevaricato. Si me explico, hay otros jueces que en los mismos postulantes que pidieron la acción de protección cuando se producía la audiencia el miércoles, dijeron que mejor difieran la audiencia, que los abogados no estaban muy preparados. ¿Qué es esto? Es un huevo en niños. ¿Qué es esto? Pues por Dios, Richard, si me explico. ¿Qué es esto? Pues es, pero con esto cierra, por decirlo de alguna manera, créalo, este gobierno cierra con broche de lata. El dicho es broche de oro, ¿no? Estos cierran con broche de lata, por no ser grosero, todo su manejo fraudulento en mil aspectos, en mil y un aspectos, ¿verdad? Y entonces eso es todo, eso es todo. Y a ver que, bueno, pues ya yo tampoco puedo yo solito cambiar el mundo, aunque muchísima gente y muchísimos postulantes me apoyan y están de acuerdo conmigo y yo estoy de acuerdo con ellos también. Ya repito que no soy el único afectado. Dentro de los afectados habrán unos que tenemos más puntos, otros menos puntos, etcétera. Pero hay varios que están afectados. Hay que estaba muy cercana conmigo, doy el nombre de ella porque lo he visto, sé, no por ninguna otra cosa, que tenía más puntos, dos puntos más que yo en los méritos. La doctora Vivanco, que es muy conocida, también está igualmente afectada, ¿no? Para dar un ejemplo dentro de los varios que yo sé que están igualmente afectados, ¿no? En resumen, la polémica invitación de Verduga a juristas y académicos para juzgar la validez de las resoluciones ha colocado el tema bajo un microscopio de escrutinio público. Con documentos que respaldan sus acusaciones, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social busca no solo la claridad en el actual proceso de selección del Contralor del Estado, sino también la re-evaluación de los mecanismos de control que garantizan la equidad y la justicia en la administración pública. La comunidad espera ahora una respuesta oficial que pueda disipar las dudas o, por el contrario, confirmar las preocupaciones planteadas por el consejero Verduga.